Mami Mami Llegó el machín y otra vez Llegó el machín y otra vez Pero que swing bolito vega Mami Siente el machín y otra vez Tu bachatú, tu bachatú Anthony Siles Bachata de hombre de pelo en el pecho Suena negra Ahí Muerte pido un favor Muerte pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Ay, ay, ay Cada mami linda Yo soy un chiquito Voy a tomar Solo para ti Chau Vaya, o sea, un día Eleno que te dató Eleno que te ganó Vaya, eleno que te ganó Quiero casarme contigo Que te ganó Esa es la palabra O sea, un día Baja, eleno que te ganó Subtitulado Gracias.